Buf, no sé si me gusta la solución de Ancelotti para los penaltis del Real Madrid, la verdad es que me deja bastantes dudas y vamos a comentar, bueno, pues también el calendario que va a tener el Madrid para Champions. Buf, no sé si me gusta la solución de Ancelotti para los penaltis del Real Madrid. Y tener claro que el objetivo del Real Madrid es tener durante muchos años a Benicio, como no podría ser de otra manera. Vamos a comentar las declaraciones de Ancelotti y después os comentaré también, o hablaremos del calendario de la Champions, que ya os digo que va a exigir un comienzo fuerte, un comienzo con muchos puntos al Madrid, porque llegará a una zona intermedia algo más complicada y es importante haber conseguido los puntos. Pero bueno, antes vamos a hablar de esas declaraciones de Ancelotti, en las cuales creo que ha estado bastante diplomático, como siempre. Ha dicho que él ya ha detectado el problema del equipo y que tiene que ver sobre todo con lo defensivo y que consiste en estar más compacto, que los jugadores estén más compactos, que dejen menos espacio entre ellos y que, lo he hablado con los jugadores y ellos también están de acuerdo y por lo tanto la solución es sencilla. Yo creo que a nivel defensivo, a ver, en el fútbol todo está unido. Si tú defiendes mal vas a acabar atacando peor y si atacas mal también te costará mucho defender. Y creo que evidentemente lo del Madrid es sistémico, es algo que está fallando a gran escala, no es solo un problema defensivo. Pero sí que uno de los grandes problemas que es fácil de detectar es la tremenda distancia entre líneas que ha habido en algunos partidos, lo cual no te permite hacer una buena presión o te obliga a correr para atrás y eso también empobrece los ataques, ya que te obliga a un mayor desgaste y por lo tanto tienes menos frescura a la hora de atacar. La distancia entre líneas es un tema que se debe o que se puede corregir efectivamente. Y en este estudio de acuerdo con Ancelotti, con el compromiso de los jugadores, con la consigna clara de que tienen que estar más juntos, de que tienen que ser más un bloque, pero hay cosas que pulir en el ataque, la circulación del balón, que son meramente futbolísticos, que no tienen que ver solo con la actitud y que el Madrid estoy seguro de que va a solucionar. Lo que os he dicho siempre, creo que es un equipo que va a jugar mucho mejor de lo que está jugando porque tiene jugadores tan sumamente buenos, con tanta capacidad individual, con tanta creatividad, tanto talento, que es imposible que no lo haga. Así que no me preocupa cómo va a atacar este equipo. Creo que agregar a Mbappé al sistema del Real Madrid lo único que te puede dar es más soluciones de las que tenías. Además, Guller ya está en otro estatus, diferente al año pasado. Está Hendrik también. Todos son motivos para pensar que el Madrid, en cuanto congenie realmente en ataque, va a ser demoledor. Esa es la visión que yo tengo y que parece tener también Ancelotti. A ver, en la solución de los penaltis no me ha gustado demasiado el planteamiento de Ancelotti. Ancelotti en el pasado, en estos tiempos de antecedentes, dijo que los penaltis no los podían decidir los jugadores. Cuando se dio la circunstancia de que tiró uno Rodrigo, que tenía que tirar Modric, dijo no me ha dado tiempo a decírselo, pero soy yo el que decide. Y esta vez ha cambiado de postura. Ha preguntado por quién va a tirar los penaltis entre Mbappé y Vinicius o cómo se va a decidir eso. Ha dicho que ambos tienen la misma calidad para tirarlos y por lo tanto ha dejado en manos de los jugadores la elección de quién chuta los penaltis. A mí, como os digo, no me gusta esta elección. Y no es porque mi única visión en este tema sea que los debe tirar solo uno de estos dos jugadores. Por ejemplo, Vinicius que hasta ahora lleva con el Madrid una trayectoria muy buena en los penaltis lanzados. No, puedes alternar los penaltis. Es decir, no siempre los tiene por qué tirar Vinicius. Pero lo que sí que es importante es que si no lo tira Vinicius, sea el entrenador el que decide que lo tira Mbappé. Y si lo tira Vinicius, sea porque el entrenador en ese momento también ha decidido que lo tira Vinicius. Es decir, yo admito que se altere el lanzador, aunque no es algo que me parezca ideal, pero lo admito. Me parece una postura posible o bueno o razonable, dado que tienes dos goleadores con capacidad de meterlos de forma bastante segura, pero siempre y cuando esa alterabilidad o la elección de quién lo tira en cada momento sea del entrenador. Me parece importante conservar ese principio de autoridad porque no por lo que pueda significar en cuanto a la autoridad. Ancelo tiene el vestuario que ya tiene demasiada experiencia como para que yo le dé una sola elección sobre cómo ganarse la autoridad en el vestuario, sino porque no se genere una situación incómoda en los partidos cuando tengan que decidir quién los tira. El otro día fue bastante automático el tema, hubo un penalti, Vinicius cogió el balón, Mbappé ni siquiera apareció por la escena y yo la sensación que tuve cuando vi eso es que Ancelotti había decidido que sería Vinicius el que tiraría los penaltis y me parece perfecto que hubiese decidido eso. Ahora, si esto se debió a que lo decidían entre ellos, pues hombre, ya empiezo a temer por momentos más calientes, más avanzados de la temporada, donde se pueda producir una discusión o un debate sobre quién tiene que tirar el penalti. Eso no me termina de encajar. Yo entiendo que si un día Vinicius ha metido dos goles y Mbappé no ha metido, pues sea fácil ver que lo va a tirar Mbappé y viceversa. Pero no me gusta que quede a elección de los futbolistas, creo que más puede es centrar a la hora de chutar el penalti y yo preferiría que después sea Ancelotti. Os puede parecer una tontería, esto que estoy comentando, pero es como lo veo yo. Y vamos a comentar el calendario de Champions porque, ya os digo, creo que le va a exigir al Madrid, centrarse mucho al inicio para no pagarlo después, ya que es muy importante la posición en la que acabe el Madrid. Hasta el último partido yo creo que va a haber cosas en juego. Es la sensación que tengo, no vas a tener un puesto ya asegurado antes de la última jornada. Empezamos el 17 de septiembre recibiendo al Sturgat, lo cual es un partido que me parece bastante propicio para empezar. Es un partido que tiene que sacar el Madrid 100%, ya será el 17 de septiembre. Bueno, creo que habrá dado tiempo a rodar un poquito más, aunque ahora viene este incómodo parón. Es un partido casi obligatorio para ganar. El 2 de octubre, vemos que son cada dos semanas, contra el Lille en Francia. Este hay que sacarlo también, como sea, hay que irse con seis puntos en ese primer tramo de dos partidos porque es una de las salidas más o menos asequibles que tiene el Madrid. Lo comprobaréis después. Recibimos al Borussia Dortmund en casa. Partido. Los de casa hay que sacarlos todos, ¿no? Ahí tenemos que intentar tener un 12-12. Bueno, pues Borussia y Milán, que vienen seguidos. Son partidos que el Madrid tiene que sacar como sea y llegar al ecuador de la competición con 12 puntos. La clasificación, bueno, entre los 24 primeros, más que lograda ya con esa puntuación. Y la clasificación entre los ocho primeros, bastante, bastante encaminada estaría ya, ¿no? Con 12 puntos. Yo no he hecho cálculos, ¿no? De qué puntuación hay que hacer para conseguir entrar entre los ocho primeros. Pero con 12 puntos estoy convencido de que estás ya rondándola, ¿no? Te faltarán tres o cuatro más. No, no, vamos, estoy seguro que no mucho más, ¿vale? El 27 de noviembre llega el partido más complicado para el Madrid, que es visitar Anfield. Y, claro, hacerlo con 12 puntos sería muy diferente a hacerlo con menos, ¿no? Porque es un partido este de Liverpool donde a lo mejor un empate puede ser un gran resultado, ¿no? Entonces, si no llegas exigido en la clasificación, pues probablemente puedas afrontarlo sabiendo que el empate te vale. Si llegas exigido, ¿no? Si llegas bastante más exigido, pues la presión va a ser superior. Viene a continuación un partido también muy complicado contra el campeón de la Europa League, contra el finalista de la Supercopa Europa, el Atalanta. Ya lo conocemos. El 10 de diciembre. Pues otro partido donde, claro, si tú has hecho un buen granero de puntos y si has acumulado puntos anteriormente, pues puedes ir más tranquilo. Pero si necesitas todavía puntos para asegurarte los ocho primeros, pues desde luego que es un partido complicado. Ahora recibimos al Salzburgo en casa, ¿no? Allí se allana un poco más ya, ¿no? El calendario del Madrid, el 22 de enero, con el partido contra el Salzburgo, un partido que hay que sacar sí o sí. Y terminamos visitando al Brest en Francia el 29 de enero. Un partido que debería ser asequible para el Real Madrid, que debería ser contra un rival que ya estuviese desahuciado, ¿no? Eso es lo que indica también la lógica y, por lo tanto, debería ser un partido para conseguir los tres puntos y terminar de apuntalar la clasificación del Madrid, ¿no? O el puesto clasificatorio del Madrid. Así que, bueno, es un calendario que no me quejo, ¿no? Porque el partido de Liverpool está ahí justo en el medio, también el de la Atalanta. El Madrid tendrá oportunidades antes de haber hecho una buena, ¿no? Una buena puntuación y tendrá dos partidos finales también para arreglar aquello que todavía no esté consolidado, ¿no? Porque creo que son seis puntos los últimos seis que deberían ser relativamente asequibles. Así que, sin más, me despido. Espero vuestros comentarios. Si os ha gustado el vídeo, dejad un like, compartidlo y suscribíos al canal los que no lo estáis. Un fuerte abrazo.